Música Muy buenas a todos, estamos aquí un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Como siempre dale un buen like, suscríbete si no lo estás Si estás suscribiendo activa la campana que está al lado de suscribirse Y esta vez vamos a probar un nuevo mapa como siempre En Dragon Ball Xenoverse 2 Bueno digo como siempre solamente he subido dos mapas nuevos al canal Pero bueno oye pues hay que subir más porque todavía quedan unos cuantos más Así que bueno vamos a probarlos con nuestro personaje Ahí estamos, perfecto Y ahora vamos a enfrentarlo contra Sado Goku Sado Goku me ha gustado, a vosotros os ha gustado Así que bueno pues vamos a enfrentar contra él Con Tom City ya lo enseñé Bueno con el asedio de Freezer pues bueno tampoco es que tenga mucha historia Y la cámara del tiempo también lo enseñé Así que bueno ahora vamos a jugar en Toki Toki City Time Machine Port Como veis ahora mismo Este va a ser el mapa que vamos a probar en el día de hoy Vídeo de hoy que bueno no sé si va a ser solamente un vídeo O van a ser otros vídeos evidentemente Porque sabéis que hay un fin de semana que no estoy Y entonces ese fin de semana que no estoy El viernes, sábado y domingo tenéis vídeo Pero solamente es un vídeo O sea no hay varios vídeos y tampoco hay directos Porque evidentemente no estoy y no puedo hacerlos Vale Vamos a ir a este mapa A ver que está muy guay Es de Dragon Ball Xenoverse 1 Creo que tiene el Ultra Instinto Esto puede ser Creo que tenía el Ultra Instinto Pero el del Goku El señor Goku Ultra Instinto dominado Pero el de la Play ¿Sabes? El normal El que viene en el DLC Pero es que ahora mismo no veo la resistencia que tenemos Eso no me gusta nada sinceramente Pero bueno Creo que le puede dar bastante más Más vidilla al combate ¿No? Eso Eh ¿Qué hace dentro de las misiones? Esas Vamos a cargar Ki y resistencia al máximo Bueno Prácticamente me imagino Vamos a hacer una cosa que va a ser Show Wii Porque no Si no es imposible Eh Vale Pues justamente Le doy a Show Wii Y veo que no tengo resistencia Muy bien Esto se va a poner serio ya Toma el Ultra Instinto Hombre Crack ¿Dónde vas tú? Toma esto Como me ha quitado con la pasiva ¿Eh? Ahí estamos Godly Display Y esto te va a quitar bastante vida Creo yo O sea Te va a quitar bastante vida Porque tengo el ki prácticamente al máximo Y estoy en Ultra Instinto Dominado Tres O sea Esto te va a quitar vida Ahí estamos Perfecto No me va a dejar cargar aquí Parece ser No quiere dejarme aquí No está por No me quiere dejar cargar aquí No está por la labor Parece ser Ahí estamos Gracias Gracias tío Yo te quiero Toma esto Hakai Hakai Tum Venga otro Para acabar este combate Que ya me cansa un poco del saldo Goku Ahí estamos Madre mía Como rebota Contra el suelo Los he exagerado El Hakai Está bastante chitado Y sinceramente No es el Hakai Que lleva a mi personaje En la primera Versión O sea La primera versión La versión sin actualizar El que tenía el Ultra Instinto Sin dominar 3 Pues no es la mejor versión Sinceramente O sea No es la mejor versión Del Hakai Hay otra mejor Vamos a ponernos a Zenosama Como siempre Que Zenosama En estos vídeos Pues mola verlo No sé A mi me mola verlo Entonces nos lo vamos a poner Y vamos a enfrentarlo Contra Zenosama Black ¿Por qué no? No, no, no No vamos a enfrentarlo Contra Zenosama Black Eso me lo voy a errar un poco Vamos a enfrentarlo Contra Eh Sadogoku No Porque Sadogoku Está bastante visto Vamos a enfrentarlo Contra Hit Timebreaker ¿Por qué no? Hit Timebreaker Que está bastante guay Mapa este Toki Toki Time Machine Port Y vamos a ver Eh Que sale en este combate Zenosama Contra Hit Chetao O sea Este es un hit Chetao No es el hit normal O sea No penséis que este hit Es el normal Que no vale para nada O sea Hit es bueno Pero o sea Ahora mismo El nivel en el que está El poder de los dioses Y demás Pues hit no es nada ¿Vienes a por mí? No, pero por ahí no O sea Por otro lado Vamos a ver Hit Crack Máquina ¿Dónde vas? Vamos a hacer este combo Que es muy Pero que muy básico Pero Siempre Hace mucho daño Vale, pues nada Ahí ha fallado ¿Qué? Hostia Que es verdad Que tiene esto Tiene El ataque ese Que es como el de los Jefes de las misiones Desperto No puedo bloquear Contra él O sea Tengo que acostumbrarme A no Bloquear de más Porque Me puedo tizar Un salto del tiempo De estos Y pues Me la lía No funciona No funciona el combo Bueno Me ha roto la defensa Me ha roto la defensa Bloqueando O sea No le he hecho bloqueo perfecto Y por eso me ha roto la defensa Porque tenía muy poca resistencia Si le llegó a hacer bloqueo perfecto Pues estaba bien Y bueno Vamos allá Venga Nos levantamos Levántate Please Gracias Como siempre Estos personajes Pues los podéis elegir Vosotros en directo Eh Esto que es Que es Que es Que es eso En directo Pues cuando hago directos Que avisaré Los podéis elegir Podéis elegir Que combates hacemos Así que bueno Pues pásate por los Directos esos Ojo Cuidado Que madre mía Me parece que me está pegando Hit ¿No? O sea No tiene mucha vida Sinceramente No tiene mucha vida Pero Me ha pegado una Oh no Esperate un segundo Te lo quedo perfecto ¿Qué acabo de hacer? Toma agarra Hombre Pesado Que eres un pesado Vamos a vaciar un poco De aquí Muérete Hombre Ya Pesado Toma Gracias Venga Venga Ven 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 Para de lanzar aquí No Pero la espalda No De frente Creo que Me falta bajar un poco Más de vida No Y todavía me pega esto Toma esto Pum Pues no No le ha dado la vacía Otra vez tío Que no me hagas esto Gracias Lo he esquivado bien Antes no sé por qué no lo he esquivado Dos veces que no lo he esquivado Lo queda perfecto Agarre Y le queda un agarre Ahí estamos Venga ven Hit Otra vez Ven aquí Ven de frente Otra vez por la espalda Tío Que pesado eres Te juro que eres muy pesado Toma Hombre Por pesado A tomar por saco Me no agarre Lo acabo de hacer Este Zenosama Tiene el agarre De Zamas fusionado Por si no te has dado cuenta Pues sí Tiene el agarre De Zamas fusionado Y vamos a echar Un último combate Un último combate Que puede estar Guay Que va a ser Goku Super Saiyan Blue Versus Kefla Yo creo que vamos a Sí vamos a enfrentar A Goku Super Saiyan Blue Contra Kefla ¿Por qué no? En este mapa Que yo creo que puede estar Bastante guay ¿Dónde está Kefla? Kefla debería estar En el torneo de poder O sea que debería estar Por aquí Vale si está aquí Pues aquí está Kefla Perfecto Super Saiyan 2 Ahí estamos Goku Super Saiyan Blue Versus Kefla Super Saiyan 2 Muchas veces en los vídeos Se me escapan personajes Que hago en otros vídeos Se me escapan también mapas Que puede que salgan En otros vídeos Así que bueno pues Si os estáis atentos Y veis el vídeo completo Muchas veces Veis cosas Que bueno Que vais a tener Muy probablemente Dentro de poco Así que bueno pues Podéis estar atentos Y echar un ojo Y os podéis auto-spolyar Vosotros Como camina este Goku Como mola ¿no? Pero madre mía Kefla ¿Qué haces tú por aquí compañera? Es que estoy acostumbrado A jugar tanto Contra los Ultra Instintos Y os juro que Las batallas contra los Ultra Instintos Se hacen muy pesadas Acabo de hacer el combo fatal Se hacen muy pesadas Porque simplemente Es habilidades Y es que Sinceramente Habilidades Solamente Spameando habilidades 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 Para romper la defensa Al otro Pues se hace un poco Muy pesado O sea Muy pesado Porque siempre es lo mismo Y mola bastante Poder pegarse así A puñetazos Mola bastante Bueno Espérate un segundo Que vamos a tener que Concentrarnos Porque parece ser Que Kefla Quiere dar guerra Pues nada Oye Kefla Algo más Toma esto Corre pisado Da la vuelta Dios Estaba clarísimo Que iba para la espalda Vale Bien No tengo casi Resistencia Me estoy jugando Ahora mismo aquí Casi me la lia Ahí Toma esto Y toma esto Esto va a hacer daño Ahí estamos Perfecto Y otro más De estos Que le va a pegar Porque no le regenera Resistencia Así que casi La matamos Perfecto Mirad la pose Como mola Bloqueo Perfecto Agarre Y fuera Es que la pose Chaval Como mola la pose Me flipa muchísimo La pose De cuando está en el suelo Solamente se activa Cuando está en el suelo Como estáis viendo ahora mismo Y bueno En fin Espero que le deis un buen like Que te suscribas Si no lo estás Si estás suscribido Activa la campana Que está al lado De suscribirse Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!